El tiempo nos daña la humanidad que hizo crecer Cambiar a mujer, guarda de las familias 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 El nuevo brazo de Ramayola Y yo te he perdido Y a ver lo que te decía de la voz Y yo te he perdido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!